Vamos a ver, hay tres tipos de problemas de porcentaje. El primer problema es el siguiente. En mi clase hay 5 chicos y 15 chicas. ¿Qué porcentaje de chicos hay? Un porcentaje se puede ver como una regla de tres. Si en mi clase hay 5 chicos, ¿de cuántas personas hay en total la clase? De 20 personas. Si hubiera 100 personas, ¿cuántos serían chicos? Se puede ver como una regla de tres. Y aquí sería 5 por 100 partido 20. O, yo prefiero ponerlo así, 5 partido 20 por 100. Y eso da 25. Un 25% de personas son chicos. La parte entre el total por 100. Entonces, el porcentaje lo puedes escribir así. Y te tienes que aprender la fórmula, memorizarla y usarla. Y aprende a identificar qué es la parte y qué es el total. Parte entre total por 100. Repito, te tienes que aprender la fórmula de memoria y usarla. Otro tipo de ejercicio es que te den el porcentaje y el total y tengas que calcular la parte. Por ejemplo. ¿En mi clase hay 20 personas? El 25% son chicos. ¿Cuántos chicos hay? Entonces, para calcular el porcentaje de una cantidad, se multiplica el porcentaje por la cantidad. Es decir, para calcular la parte, se multiplica el porcentaje por la cantidad total y se divide entre 100. Aquí la parte, es decir, el número de chicos sería 25. Yo prefiero ponerlo así, 25 partido 100, que es un 25% de 20. Que si lo hace te va a dar cuánto. ¿Cuánto crees que te va a dar? El 25% de 20 es 25 partido 100 por 20. ¿Cuánto da? ¿Cuánto crees que te va a dar? No estás mirando el ejercicio de arriba. ¿Cómo? Es que no tienes que hacer la operación. No tienes que hacer la operación. Es el mismo ejercicio de antes. Solo que aquí te da el total de personas y aquí te da el porcentaje. Y aquí te da la parte y el total. ¿Cuántos tienen que ser chicos? 5. Y da. Hay 5 chicos en la clase. Entonces, yo puedo escribir aquí, que la parte es el porcentaje por el total partido 100. ¿Vale? El otro es. El otro es. En mi clase, en mi clase hay 5 chicos, que suponen el 25% del total. ¿Cuántas personas hay en mi clase? ¿Cuántas personas hay en mi clase? 5 por 100 partido 25. O sea que te puedes aprender la fórmula, que es. Entonces, el total es la parte por el porcentaje, no. Por 100 partido el porcentaje. O sea que el total es la parte 5 por 100 partido 25, que es la 20. Efectivamente, el total. Hemos hecho el mismo ejercicio con distintos datos. ¿Y el que es un problema normal de porcentaje, no? Los 3 son problemas normales de porcentaje. ¿Que es adivinar el total? No, adivinar no, yo no adivino. ¿Calcular el total? Sí. ¿No se podría hacer con un nuevo por ejemplo? Sí, lo puedes hacer cuando lo haces bien, pero no cuando lo haces mal. Y si me preguntas que cómo se hace eso y luego divide el total entre la parte, pues te voy a decir que no. Ya, pero ¿no puede hacer por ejemplo 0.25 por 5 y no te da 20? No, 0.25 por 5 no te da 20. Te estás equivocando. No es lo mismo 100 entre 25 que 25 entre 100. No vale, ahí no vale. Eso vale aquí. La parte es el porcentaje por el total. Y yo prefiero, para quitarme el 100 del medio, porque el 100 lo único que hace es molestar, expresa siempre los decimales en decimal. O sea, los porcentajes en decimal. Un 25% yo pongo 0.25, siempre. Y me ahorro los 100. Que lo que hacen es molestar nomás. Pero vamos, no porque te voy a liar. Entonces lo que tú haces es usar esas tres fórmulas y olvidarte del resto del mundo.